Hola mi amor Hola mi amor Sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daba envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho, ahora sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores fueron graves cuando más amor me diste en mi vida Pero sé que otro amor vas a encontrar Que te dé todo ese amor, todo ese cariño que yo no pude vivir Ay corazón, chiquita Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo